El Economista Televisión YouTube está trabajando en un servicio de pago por suscripción llamado Unplug que ofrecería a los clientes un grupo de canales de televisión por cable para ver a través de internet. El proyecto de la compañía de Alphabet debutaría en 2017 según la información a la que fueron citadas fuentes cercanas al plan. YouTube ha discutido esta iniciativa con la mayoría de las cadenas de medios incluidas NBC y Universal de Comcast Corp, Viconim, CBS Corp y aún debe de asegurarse de algunos derechos, indicó el reporte. YouTube ya ofrece a Estados Unidos un servicio por suscripción de 9.99 dólares por mes llamado YouTube Red que permite a los usuarios ver videos sin interrupción publicitaria. Con información de agencias, El Economista Televisión. El Economista Televisión.